Acompáñenos ahora a aquellos lejanos días que cuando el oeste era brutal, salvaje y anártico, se necesitaba clases de hombre para dominar esas tiernas. Hombres con ojos de aila, reflejos de serpientes, y la ayusa y despiazada inteligencia de una pantera tras su presa. Somos muy ignorantes, ¿verdad igual? Si, y estamos muy orgullosos. Ander estoy muy agredido, pero eres tan listo como para aburrirse. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Hay que colgar a alguien, ¿a quién colgaremos? Hemos colgado a todos los habitantes del pueblo. Tal vez deberíamos colgar a alguien que sí lo merezca. Vamos a buscar víganos para colgar. Desde las varias sombras del pueblo surgen tres peligrosos bandidos. Tres peligrosos bandidos. ¿Qué te pasa ayer? ¿Y su piel se pasa a mí? Oye Mariana, vayamos al centro a ver si podemos encontrar algún trabajo. Saquear, 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 robar, robar, robar. Comisario, se necesitan villanos. Disculpe señor comisario, no necesita buscar más, nosotros somos sus villanos. Si, sería buenísimo, ustedes fueran a mi casa a robarse mi caballo. No hay nada mejor que un ladrón de caballo. Aquí está el caballo que robamos. Gracias. 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 Gracias.